Un gran partido, pero a pesar de todo, derrota. ¿Qué ha pasado? No sé, a ver, trabajamos toda la semana, fue muy intensivo. Creo que la diferencia está en que ellas están jugando hace varios años juntas. Tienen varios años en esta categoría, creo, no sé. Y nosotras somos realmente gente nueva, gente joven. Pero creo que pudimos demostrar que somos muy buenas y que podemos ganarle a quien se ponga enfrente. El partido ha sido bueno para vosotras. ¿Esa está la línea a seguir el resto de la temporada? Yo creo que fue un muy buen partido. Creo que fue uno de los mejores que tuvimos. Mantuvimos el partido a nuestro ritmo, nuestra... no sé. O sea, creo que nos salió todo bien, lastimosamente. Como me dijo mi técnico, fue un partido bueno, pero sin premio. A ver si la próxima hacemos el mismo juego y sale a favor. Partido muy igualado desde el principio. Dijimos que casi iba a ser la que ni la era 1x2. ¿Dónde crees que ha estado la clave? ¿En la segunda parte? ¿Os habéis venido un poquito abajo? Creo que en la segunda etapa ya nos faltó un poco de piernas en la defensa. Que fue lo que ellas mantuvieron todo el partido. Y también que creo que fallamos goles claves en momentos claves. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo te estás encontrando con el equipo? A ver, con el equipo me siento muy contenta. Creo que trabajamos muy bien toda la semana. Son todas chicas jóvenes, 16 años, que les toca muchísimo para aprender. Pero creo que igual la mayoría se ponen los pantalones, como se dice. Y demuestra que quien quiere puede. Y yo estoy muy contenta con el grupo, con el equipo, con todo. Enhorabuena. Gracias, gracias.